Sí, porque cada cultura tiene su manera de nombrar a las palabras, sus estructuras sintácticas, hay idiomas que tienen géneros, idiomas que no tienen géneros, idiomas que utilizan el genérico masculino, idiomas que tienen el genérico femenino, todo eso es una riqueza fantástica que ha construido la civilización humana. Y cada vez que se pierde una lengua, por minoritaria que sea, se pierde una parte de la historia de la humanidad y de la manera de nombrar el mundo. Entonces yo soy partidario de conservar todas las lenguas y todas las culturas. Bueno, el poder se apodera del lenguaje normalmente, la lengua es neutral, otra cosa es que el poder se apodere de la manera de usar la lengua para manipular el pensamiento y manipular los mensajes que se dirigen a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.